muy bienvenidos muy pero muy bienvenidos nuevamente a su canal bienvenidos a accesibilidad en android bueno antes de comenzar con la segunda parte de este pequeño tutorial quería darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores si muy bienvenidos quería agradecerles por compartir estos tutoriales en todas sus redes sociales facebook twitter si y por compartirla también en sus grupos de facebook si en todos los grupos que traten de tecnología o de tecnología android si o aquella persona que ustedes crean que les puede ser de utilidad también quería agradecerle a la dj any por compartirme sus sesiones con las cuales le pongo la música de fondo a muchos de mis tutoriales y así que muchas pero muchas gracias por darme este apoyo así que bueno sin más vamos a ir directamente a buscar la carpeta de escáner como hicimos la otra vez como ya les dije la aplicación su liban más la van a encontrar de forma gratuita en la prehistoria simplemente escribiendo o dictándole su liban más si así la van a encontrar vamos a ir a buscar la carpeta de escáner que donde tengo la aplicación de los carpetas de escáner acá la tenemos que está abierta página uno de uno subió más subió más la vamos a abrir bueno descripción de la imagen sentido botón acá esto lo que ya vimos así que es lo que vamos a hacer y para que no nos entorpezca vamos a ir a inicio voy a abrir un gestor de archivos en este caso el gestor de arte archivo de samsung mis archivos detener botón un todo una pep esto si carpeta gestores de archivos mis archivos mis archivos voy a buscar imágenes si yo acá ya tengo algunas imágenes documentos audio vídeos imágenes imágenes voy a abrir la cartel y está voy a buscar una ahí se hace facebook si voy a abrir esta pequeña carpeta que llama facebook yo de acá tengo acá tengo una foto imágenes facebook botón imágenes se ve grande y m g 16 0 5 56 49 59 42 jpg bueno nosotros las imágenes la vamos a ver así tiempo que son números y letras pero qué vamos a hacer le voy a dar a doble toque sostenido pulsación larga imagen se ve grande y m g 16 0 5 56 49 59 42 jpg para que quede seleccionado voy a buscar el botón compartir según el gestor de archivo puede estar abajo o arriba compartir elementos seleccionado botón yo como yo utilizando yo como utilizo mis archivos que es el gestor de archivos está abajo un elemento 10,82 kilobytes rehabilitado ahora tengo que buscar la aplicación sullevan más puycha comparte al instante whatsapp aleja whatsapp roxanaga drive 2 drive 2 mark view compartir vínculos whatsapp sullevan más whatsapp roxanaga drive 2 drive 2 mark view compartir vínculos whatsapp sullevan más sullevan más si acá le vamos a dar doble toque a lo mejor la felicidad tiene que ser algo parecido a alguien que te haga reír te haga café y te haga soñar bueno voy a bajar un poquito la velocidad reconocimiento velocidad del habla 65 reconoce predeterminado ahí está como habrán escuchado en este caso es una imagen que tiene un texto si vamos a escucharlo nuevamente modo hay reconocimiento de texto botón de opción marcada si reconocimiento de rostros botón de opción sin marcar qué pasa si yo le diga reconocimiento de rostros no hay valor de resultado de reconocimiento de rostros porque no hay ningún rostro si es decir es una imagen descripción de la imagen botón de opción sin marcar parece un texto bueno y acá en la descripción de la imagen como es un fondo 5 con un color y lo único que tiene es un texto por eso es que me dijo así parece un texto si parece un texto flash encendido botón acá está el flash encendido vamos a darle parece un te descripción reconocimiento de rostros botón de opción sin más reconocimiento de texto a lo mejor la felicidad tiene que ser algo parecido a alguien que te haga reír te haga café y te haga soñar bueno ese es el texto que está vamos a buscar el botón de función reconocimiento descripción a lo mejor la felicidad flash encendido botón si pantalla de menú botón pantalla de menú capturar botón capturar acá si yo quiero yo puedo sacar una captura de pantalla pantalla de función botón pantalla de función acá vamos a entrar a ver qué es lo que podemos hacer con este texto pantalla de función vídeo llamada botón sin vídeo llamada si hubiese algún tipo de teléfono flash encendido botón galería botón galería si la podemos ver en la galería guardar nota botón si queremos guardar la nota si hay un apartado se acuerdan que era de notas bueno si queremos esta nota la podemos guardar compartir botón y la podemos compartir función de salida en botón y compartir botón compartir vamos a ver qué es lo que hay acá adentro completar a lo mejor la felicidad y acá lo único que va a compartir no va a ser la foto sino el texto únicamente y nos van a aparecer las aplicaciones comparte al instante whatsapp alejandra whatsapp rock drive subidas universal drive los simpsons compartir vínculos copiar whatsapp si copiar copiar si yo copio me va a copiar el texto y yo después lo voy a poder pegar en cualquier otra parte whatsapp whatsapp guardar en live sí bueno y todo esto vamos a salir pagamos ir atrás atrás botón instalado atrás botón como hay vamos a buscar y se le van más whatsapp mercado pago se va a todos más opciones botón buscar whatsapp mercados cerrar todo botón inicio botón inicio botón inicio de carpeta gestores de archivos mis archivos si mis archivos mis archivos voy a buscar otra imagen volver botón buscar botón cuadrícula bot más opción imágenes botón facebook botón imágenes fb grande y m g 16 0 5 56 49 59 hay selfie pictures hay selfie facebook hay selfie esta es otra carpetita hay selfies si vamos a seleccionar la foto que hay imágenes hay selfie 20 20 11 1 6 0 7 1 pulsación larga en imágenes con doble toque voy a buscar el botón compartir compartir elementos seleccionado voy a buscar su rival más comparte whatsapp whatsapp drive dos subidas universos drive los simpsons por marvio compartir vínculos whatsapp su rival más hombre de 51 años está sonriendo bueno a ver y cuando nosotros de forma predeterminada tenemos el modo ahí eso que lo que quiere decir que de forma automática va a detectar si es decir lo principal lo que más se destaca en esta foto en este caso es la foto de un hombre si el cual está bastante errado bueno tampoco digamos bastante porque es de la persona que en este momento le está hablando es una foto mía que yo me saqué con una con una aplicación si es una foto de mi cara pero es decir no siempre le acierta si la otra vez cuando yo probé la aplicación se le va más con la misma foto decía un hombre de 48 años que está sonriendo es decir estaba estamos un poquito más cercano si ya que yo no todavía me faltan un par de añitos para llegar a los 48 años sí pero bueno esa es si va a detectar automáticamente entonces acá les va a decir la si hubiese dos personas hubiese dicho cara de un hombre y cara de una mujer de tanto y tantos años modo ahí sí que es el modo ahí reconocimiento de texto botón de opción sin marcar si yo le doy acá pasaría lo mismo no me detectaría nada le vamos a dar no hay valor de resultado de reconocimiento de texto porque no hay ningún tipo de texto reconocimiento de rostro botón de opción sin marcar eso es lo que está marcado porque se marca automáticamente descripción de la imagen botón de opción sin marcar vamos a darle a cabo el que pasa parece una persona posando para la gente bueno parece una persona que está posando para una foto que es lo que pasa pues yo me saqué una selfie sí así que bueno más o menos reconocimiento de rostro botón de opción sin marcar vamos a darle doble toque de de nuevo ahí hombre de 51 años está sonriendo descripción hombre decir la gente pantalla de menú botón capturar botón pantalla de función botón si yo quiero la puedo capturar como pasó en la vez anterior y vamos a ir a función pantalla de función video llama flash encendido botón si galería botón galería la pudo ver en la galería o guardar guardar nota botón guardar nota si es que es igual dar nota lo que quiere decir que esto me lo va a guardar si compartir botón compartir es lo mismo todo es exactamente lo mismo vamos a vamos a salir para atrás si bueno acá lo que aparece porque la aplicación como yo le digo que gratuita se nos explique por eso que aparece tanta propaganda vamos a buscar la aplicación aplicaciones subriban más de inicio página pese a dejar esta solicitud cancelar botón aceptar botón esto es lo que va a pasar muchas veces cuando uno le da atrás atrás le va a preguntar uno si quiere salir le da a aceptar pese a dejar esta solicitud cancelar botón aceptar botón inicio de guanui si baila inclusivo gati y acá me salió automáticamente de la aplicación vamos a volver a buscar la carpeta radios carpeta escáner carpeta subriban más lo que tenemos que tener siempre enmarcado para que sea más rápido es el modo ahí sin modo hay reconocimiento de texto botón de opción marcada eso ya lo estuvimos mirando reconocimiento de rostro botón de la descripción de la imagen botón de acción si hubiese sido un parque o algo le diría es un parque o es una plaza o parece siempre mayormente les va a aparecer con la pared con la palabra parece parece un hombre parece un niño parece la imagen de una habitación porque porque a ver y las descripciones nunca son 100% entonces por eso le anteponen la pala palabra parece para que nosotros tengamos una noción a lo mejor la felicidad tiene que ser algo parecido a alguien flash encendido botón pantalla de menú botón vamos a entrar al menú modo hay reconocimiento reconocimiento de rostro botón descripción de la imagen botón escaneo de texto rápido botón escaneo de texto si uno entra acá y apunta con la cámara trasera va a leer de forma automática lo que esté en una hoja si eso es excelente reconocimiento de documentos botón reconocimiento de documentos esto realmente no lo investigue esto sería cuestión que lo investiguen si yo supongo que si uno le saca una foto un documento a un documento identidad un pasaporte algo por eso nos dice reconocimiento del color botón reconocimiento de color acá vamos a entrar sí vamos nota botón pdf reader botón comunidad botón ayuda botón ajuste botón menú de salida botón modo hay botón seleccionado reconocimiento reconocimiento descripción de la imagen botón escaneo de texto rápido botón reconocimiento de documentos botón reconocimiento del color botón a ver nota botón reconocimiento del color botón no sé por qué nota botón pdf reader comunidad botón ayuda botón ajuste botón menú de salida botón modo hay botón seleccionado reconocimiento reconocimiento de texto botón bueno supuestamente en ese momento tendría que aparecer escaneo de texto rápido botón reconocimiento del color botón nota botón nota claro no me lo a ver por qué no me lo toma a mí sí lo del reconocimiento de color porque necesita utilizar la cámara y como yo para hacer este vídeo tutorial estoy utilizando la cámara entonces por eso es que lo tiene bloqueado sí pero si uno le da ahí a donde dice reconocimiento de color lo único que tiene que hacer es tener lo que uno quiere saberlo de qué color es el mantel la ropa pantalón una camisa una remera lo que sea apuntarle con la cámara de atrás le va a aparecer un botón que se llama que dice sacar foto uno le va a sacar la foto va a sonar la musiquita típica que escucharon y automáticamente le va a decir los colores pdf reader botón pdf reader pdf reader es para un libro vamos a ver si puedo encontrar algún libro voy a tratar de buscar algún libro carpeta gestores de archivos y carpet mis archivos mis archivos ya tengo una tarjeta de cd algún libro volver botón buscar bot cuadrito más opción ir a inicio imágenes ayselfie botón voy a salir volver botón tarjeta sd35 samsung cloud track tarjeta sd 35,2 libros 3 de octubre 1 y 51 954 elementos tiene que ser un pdf 0 pdf 0 140 50 16 130 .. 50 producara Yeah Acá hay uno. Siga que encontré, porque tiene que ser un PDF. Vamos a darle doble toque sostenido. Sujivan más de nuevo, doble toque. Y ahora está escaneando el documento. Página anterior botón. PDF reader. PDF abierto. Movimiento de página PDF. Sí. Por favor, espere un momento. Nosotros cada vez que queremos ir adelantando página por página, tenemos que buscar donde dice página siguiente. De Marcia, la maga extraordinaria, llena, su hermana, es una preciosa niña que debe acostumbrarse a su nueva vida de princesa. Lo único que tiene malo, sí, a ver qué vendría haciendo qué, esto nos va leyendo párrafo por párrafo, sí, no lee todo completo. Pero bajo esta tranquila estampa se esconden señales inquietantes, últimamente una. Pero esto más que nada no es para leer un libro, sino esto sirve para mucho cuando nos mandan documentos, por ahí son cartillas. O algún tipo de otro documento en formato PDF, nosotros lo podemos leer tranquilamente sin tener que andar buscando un lector de libros. Extraña sombra, por eso pocas. Página anterior botón. Página anterior. Página 2 of 261. Página siguiente botón. Página 2 of 261. Acá nos dice la cantidad de páginas que tiene el libro, son 261 páginas. Página siguiente botón. Página siguiente. Por favor, espere un momento. Nos dice que esperemos un momento porque lo está reconociendo. Aceptimos el hechizo imposible. Este es el título. Sí, nosotros si queremos... Pausa botón. Sí. Jugar botón. Lo podemos hacer que lo lea. Pausa botón. Pausa. Opción botón. Página anterior botón. PDF reader. PDF abierto. Movimiento de página PDF. Antisage. Saga septimu-epa-br-1-1. Es decir, tenemos la opción para que lo lea. Sí, si queremos. Epa-br-1-1. Gs. Página 3 of 200 es página siguiente botón. Por favor, espere un momento. Acá lo está leyendo. Jugar botón. Pausa botón. Jugar botón. Jugar quiere decir play. Título original. Septimu-seabu-tu. Fleet. Antisage 2006. Traducción. Teresa Camprodon. Illustraciones. Maxu. Retoque de portada. Gss. Editor digital. Gss. Epa-br-1-0. Bueno, esto es, vamos a salir, si esto cuando tenemos algún tipo de documento, si tenemos la opción de leerlo párrafo por párrafo, si le queremos prestar más atención o si queremos que nos lea con nuestro sintetizador donde decía options, nosotros podemos entrar ahí para que nos lea un poco más de forma más pausada, yo lo tengo bastante rápido porque mayormente lo utilizo para leer ciertos documentos, no mucho más. Así que bueno, esta es la segunda parte como les digo de este tutorial, es una excelente aplicación, muy buena aplicación, sencillita de utilizar, tiene muchísimas funcionabilidades, inclusive lo de los colores, inclusive para leer documentos de forma rápida, el escaneo rápido funciona muy pero muy bien, yo no se los pude demostrar lamentablemente porque como les digo, la cámara la está utilizando la grabadora de pantalla, pero realmente es 100% accesible, es gratuita, tiene una pequeña publicidad que no molesta en lo absoluto y es con lo que vive el desarrollador, así que realmente es muy pero muy buena esta aplicación. Así que bueno, espero que este tutorial haya sido de su agrado y nos estaremos viendo dentro de una semana aproximadamente con el próximo tutorial.